... Oleada de robos en este pequeño pueblo de Soria... ...a los pies del Moncayo... ...los ladrones se están cebando... ...con cueva de Ágreda... ...de apenas 80 vecinos... ...en una semana han robado... ...en 10 naves industriales... ...y en 5 chalets... ...y abre... ...las naves de la gente... ...las casas y todo... ...todo lo que pueden... ...y se dedican a registrar todo... ...y a llevarse por ahora poca cosa pero... ...más que nada es el destrozo que hacen... ...de impotencia porque es que no puedes hacer nada... ...quiere decir que... ...tampoco vemos que hay... ...que haya seguridad ¿no? Buenas tardes es nuestra imagen de portada... ...en este informativo que arranca con una denuncia laboral... ...contra el Grupo Día. Los sindicatos denuncian más despidos... ...en los antiguos supermercados El Árbol... ...y acusan al grupo de incumplir los planes de viabilidad laboral... ...a pesar de estar obteniendo beneficios en su cuenta de resultados. Son las 2 y 31 minutos... ...y a estas horas Felipe VI sigue reunido con Javier Fernández... ...el interlocutor del Partido Socialista cierra la agenda matinal. Una mañana con mucho movimiento por Zarzuela... ...ha pasado también Pablo Iglesias que le ha dicho al rey... ...que no tiene por qué sugerir una legislatura corta... ...y Albert Rivera al que se le ha escapado... ...en la fecha del debate de investidura. Tenemos una gran oportunidad... ...con un gobierno que ya no podrá hacer lo que le dé la gana... ...sino lo que este Parlamento decida y controle. Una blanca y otra negra... ...pero con el mismo exquisito sabor... ...les hablamos de las dos variedades de trufa... ...más exclusivas... ...y que desde hoy son hermanas. La trufa negra de Soria... ...y la blanca de Piamonte... ...han sellado su alianza... ...en el marco del Congreso Internacional Soria Micológica... ...veremos que las une... ...y que las separa la italiana... ...es algo más cara que la nuestra. Y mucho ajetreo, hoy en Semincia... ...hemos visto a la actriz Geraldine Chaplin... ...en una Masterclass... ...horas antes de recibir la espiga de honor del festival... ...continúan las proyecciones... ...hoy confirma País Odetán... ...el director Alberto Moraes... ...opta con la madre a la espiga de oro. En Villanubla están acostumbrados a ver aviones... ...pero en dos ocasiones... ...no se pudo identificar... ...a los objetos voladores que surcaban el cielo... ...son dos de los cinco expedientes OVNIs... ...documentados en Castilla y León... ...y desclasificados por el Ejército del Aire. Llegados a este punto... ...se me ocurre una pregunta... ...a nuestro hombre del tiempo... ...Andrés, buenas tardes... ...¿hay algún fenómeno meteorológico... ...que se pueda confundir con un OVNI? Sí, hay unas nubes que se llaman lenticulares... ...porque tienen forma de lente... ...un poquito parecidas a los platillos voladores... ...en cualquier caso... ...nosotros las nubes las tenemos perfectamente identificadas... ...nos pueden dejar todavía algunas lluvias... ...pero mañana sol. Por la mañana quedarán aún nubes retenidas... ...sobre todo en el entorno del sistema central... ...y también podrán aparecer... ...bancos de niebla dispersos en toda la meseta... ...que desaparecerán eso sí rápido... ...la tarde será soleada... ...y cálida termómetros marcando más de 20 grados.